Cuando después de la Segunda Guerra Mundial hubo que montar un sistema de prestación ante el desempleo o de prestación ante la jubilación o de prestaciones públicas para proteger a las personas y no se sabía cómo hacerlo, el sistema lo que hizo fue mirar que existía. Y lo que existía eran pequeños proyectos marginales que habían puesto en marcha los movimientos obreros del siglo XIX como eran las cajas de resistencia o los sistemas de apoyo mutuo. Y eso fue lo que se imitó para llevarlo al terreno de la política grande. Entonces, yo creo que ahora mismo hay prácticamente en todos los ámbitos de la actividad económica un montón de propuesta elaborada, puesta en marcha, que es viable y lo que no hay es, insisto, capacidad para poder imponerla. Porque tenemos gobiernos y sistemas económicos, o sea, hay poderes económicos, esos famosos llamados mercados, que en realidad son personas concretas, con nombres y apellidos, dueños de empresas y de los capitales, que están impidiendo que se haga y que el común de la población nos estamos dejando imponer esto. Es decir, porque estos últimos años de capitalismo popular, por ejemplo, en donde nos creíamos de verdad que el dinero no podía estar quieto en una cuenta corriente porque era una especie de anatema y lo metíamos en acciones o en bolsa, o decíamos, bueno, pues compremos otra casa que es una inversión, nos ha convertido también en muchos y muchas en pequeños especuladores, en lo cortito. Eso explica también algunas derivas morales que hacen que volvamos a votar a una persona imputada e incluso condenada con cargos de corrupción y salgan de nuevo por mayoría absoluta prácticamente en todo el Estado. Entonces, descolonizar ese imaginario yo creo que es la mayor traba que tenemos ahora mismo, pero de verdad que insisto que creo que cualquiera de estas propuestas de reconversiones del modelo productivo, lo que sean, no digo que se hagan así y se cambien, pero con planificación y con trabajo, o sea, aquí a nadie le tembló la mano para cerrar los astilleros cuando hubo que cerrarlos. Y lo hicieron, desde luego no con criterios sociales, los hicieron con criterios capitalistas, pero se pueden hacer cosas sin que tiemblen la mano con criterios sociales. Y eso es lo que no hay voluntad política de hacerlo porque de fondo la tensión está entre la prioridad. Si priorizamos la acumulación o priorizamos el mantenimiento de la vida y como lo que se está priorizando es la acumulación, mientras esto sea lo prioritario, lo otro siempre va a estar por debajo.